Entre tanto, los defensores de derechos humanos en Norte de Santander han cuestionado las políticas de seguridad empleadas por parte de las autoridades de acuerdo a los asesinatos, a las extorsiones y a los hurtos que han ocurrido tanto en el casco urbano de Cúcuta como en la zona rural. Con más de 197 asesinatos sobrepasando las cifras del año anterior, tres masacres en zona rural de Cúcuta, hurtos a mano armada de extorsiones han hecho que la percepción de seguridad en los cucuteños y fuera de la ciudad sea negativa. Para Enrique Pertuz, director de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos en Norte de Santander, la realidad es cruda pero no es nueva y sería producto de erradas políticas de seguridad trazadas por las autoridades. La policía tiene algunas responsabilidades como es la de capturar y judicializar, pero la administración municipal tiene que desarrollar prevenciones para intentar quitarle peso a las acciones de este grupo. Y esto tiene que ir acompañado de acciones sociales, culturales, artísticas, teatrales, educativas. Otros defensores como Wilfredo Cañizares advierten que un flagelo que ha aumentado y que ha generado dolor es la desaparición de personas. No hay estrategias de prevención, no existen programas de protección. Cualquier habitante de la frontera, cualquier habitante del área metropolitana de Cúcuta está en riesgo de ser desaparecido por cualquiera de estas estructuras armadas ilegales que operan con total impunidad. Los defensores de derechos humanos manifiestan que aunque las autoridades han entregado resultados frente a capturas de delincuentes, incautación de droga y operativos, no se ve reflejado en la desarticulación total de estructuras criminales fuertes. Muy bien, en este paso irregular conocido como la Romana, en este momento se efectúa un patrullaje del ejército, pero también los patrullajes son mixtos por parte de la policía, específicamente el GOES rural y las tropas de la brigada. En este momento estamos viendo cómo los soldados caminan hacia el fondo, en donde se encuentra el río Táchira. Allí abordan a las personas, piden documentos. La persona que es indocumentada lo conducen hacia Migración Colombia para que allá determinen si lo deportan hacia el vecino país de Venezuela. La persona que presente la cédula colombiana, recordemos que por ser cercano a la frontera, muchas de estas personas tienen la doble nacionalidad y pueden hacer tránsito en este paso irregular. Muchas de estas personas que cruzan diariamente vienen a trabajar, vienen a abastecerse de la canasta básica familiar y vienen también a comprar medicamentos de acuerdo a la necesidad, al déficit de elementos de salud y víveres que hay en el vecino país de Venezuela, específicamente en San Antonio, en el estado Táchira y en Ureña también en el estado Táchira. Haciendo las 12 y 50 minutos, compañeros y televidentes, me despido desde el corregimiento de Juanfrío, en zona rural del municipio de Villa de Rosario, porque en Oriente Noticias estamos informando.